¿Cómo la ven amigos? Ya tenemos a nuestro provocador, bravucón, presidente bananero. Ya deben de estar muy orgullosos los que votaron por este imbécil. Al muy estilo chavista empieza ya directamente a despotricar en contra de los Estados Unidos. En contra del imperialismo yanqui. Al muy estilo bananero chavista dictador sudamericano. Este piensa que va a poder humillar y poner bajo sus pies a los gringos. Vamos a ver cómo nos va con estas bravuconadas de este baboso. Porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. Entonces, eso también quería dejarlo de manifiesto. Para irnos entendiendo. Porque esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos. Ya agarraron lo del fentanilo, que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo. Y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. Pero ¿por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo. Y más a fondo. ¿Por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden a sus problemas graves de descomposición social? ¿Por qué no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas? ¿Por qué incluso permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos? Como lo que hablábamos de estas pastillas autorizadas incluso por la Agencia de Salud de Estados Unidos. Supuestamente para quitar el dolor y que no producían adicción. Cuando se demostró que sí producían adicción. Y no sólo eso. Causaron la muerte a miles de estadounidenses. ¿Qué hicieron entonces los de Partido Republicano? ¿Por qué? Se comercializan armas de alto poder. Como si se tratara de comprar cualquier mercancía. Sin ningún control. El 80% de las armas de alto poder que utiliza la delincuencia en México. Se venden en Estados Unidos. Ni siquiera hay un registro de parte de ellos. Es más, algunos legisladores del Partido Republicano son financiados. Por las empresas que producen las armas. Para sus campañas. Entonces, vamos dialogando sobre este asunto. Vamos poniendo las cosas en claro. Pero no es de que van a ofendernos y nos vamos a quedar callados. Ya no es el tiempo de antes. Cuando nada más los opositores eran los que se defendían ante los agravios del gobierno de Estados Unidos. Se me viene ahorita a la cabeza una caricatura.